El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Tampico, José Luis del Ángel, estimó necesarias las medidas que desde el principio de su administración ha implementado el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, y concretamente se refirió a las acciones que se han estado realizando en los últimos días mediante operativos programados en los centros de ejecución de sanciones. Dijo que en su opinión los operativos son una buena noticia y que ellos, como comerciantes organizados, reconocen el liderazgo del mandatario estatal y el compromiso que tiene con la sociedad y con los tamaulipecos en general, mencionando al mismo tiempo que no será tarea fácil y que es normal que estas acciones tengan consecuencias. Aseguró que no solo el gremio que él representa, sino que la sociedad en general avala las acciones que se están realizando, ya que son parte de las estrategias que se requieren para recuperar la paz en la entidad y justamente eso es lo que la gente quiere ver. Al referirse al tema de los centros penitenciarios, el líder de los comerciantes en el sur del Estado estimó necesario que se continúe con esos esfuerzos y que no se baje la guardia, pues solo así se recuperará el orden y se combatirá la corrupción que desde hace muchos años ha existido en esos lugares. Es importante que se ponga orden, que se tenga un control muy estricto de lo que ahí ha estado pasando en los últimos años y que se reglamente de acuerdo a la normatividad que existe. Finalmente, mencionó que la percepción que hasta el momento se tiene sobre las decisiones que se han tomado en el combate a la delincuencia son positivas, ya que están empezando a verse resultados de manera paulatina, porque es entendible que no se puede cambiar todo en un solo día.